Sagitario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Sagitario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Sagitario, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Sagitario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, el mundo. Tu estado espiritual se encuentra viviendo en un momento inmejorable. Has conseguido paliar los reveses que la vida te ha enviado y estás consiguiendo estar conforme contigo mismo, tarea difícil en este mundo en el que vivimos. No debes preocuparte, vives y actúas correctamente, aleja tus dudas y siéntete satisfecho de cómo eres. Pronto vas a conseguir materializar todo aquello por lo que has luchado y te encontrarás muy feliz, cosa que no dudamos ya estás obteniendo en el presente ciclo. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el ermitaño. Eres metódico, exacto, serio, riguroso. Haces las cosas callando de cara a los demás. Vas simplemente a tu aire. No te gusta demasiado hablar y generalmente no dices nada de ti mismo, tampoco te gusta demasiado estar con la gente, al menos últimamente. Es posible que las cosas que estás pensando puedan llegar a ser obtenidas, pero seguramente deberás esperar un poco más de tiempo. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 4 de copas. Si vives en pareja, no te sientes en armonía con esa persona con la que compartes tu vida. Si no tienes pareja, te sientes frustrado por no haber hallado todavía una persona que te acepte y con la que puedas realizar tus sueños. Solución, en cualquier caso, no es el momento todavía de realizar el cambio, pero la carta es presagio de que no tardará en llegar. Mientras tanto, intenta no preocuparte por esta situación y dedicarte más al ocio sin más consecuencias. Esto te ayudará a pasar la situación. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. Dominas muy bien las cuestiones económicas y de administración. Sabes muy bien lo que haces en ese terreno. Pero posiblemente se te ha escapado una situación en los últimos tiempos que ha hecho y hará que tengas notables pérdidas de dinero. Ha sido debido a la sutil habilidad de alguien externo que, mirando sus intereses, ha ocasionado el tambaleo de los tuyos. Un hombre que conocerás en poco tiempo, intervendrá en dicho asunto para ayudarte, un abogado, notario, experto, etc. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 7 de bastos. Encuentras empleo inmediato a pesar de los inconvenientes que parece había. Si estás trabajando y vives un momento complicado, no te preocupes ya que se solventa con éxito. Si riges tu propio negocio, superas estos obstáculos que tienes y consigues el éxito que esperas. ¿Superación de oposiciones? En general esta carta es de magnífico augurio para todo lo concerniente con tu profesión, marcando continuidad si las cosas ya iban bien, y o de resolver cuestiones para bien si las cosas no estaban tan armónicas. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, paje de espadas invertida. Carta negativa que indica imprevisto a nivel de salud, debido principalmente a tu deficiente sistema de vida, nervios y mala alimentación principalmente, en los últimos tiempos. Te encuentras en un momento ahora en el que muy posiblemente entren en tu vida una serie de disfunciones en tu salud inesperadas. Práctícate un chequeo médico completo para saber de qué se trata exactamente. Si te encuentras en periodo de recuperación, este arcano indica poca evolución del mismo y posible prolongación de tu tratamiento. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 6 de copas invertida. Los deseos que tienes pertenecen a una época de tu vida que ya pasó, y es debido a eso que es muy posible que no se cumplan. No te aferres en conseguir un deseo de un tema que pertenece a tu pasado, y que ya no forma parte de tu vida ahora. En tu momento presente de bien seguro que si lo piensas un poco te surgen nuevas ilusiones que te gustaría conseguir, mira hacia el futuro porque tienes toda una vida esperándote. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, los enamorados. Para tu inmediato futuro se prevé bastante movimiento a niveles diferentes, lo más exacto que te podemos decir es que saldrás de las diferentes dudas, siempre valiéndote de las relaciones de personas que te apoyan. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, 6 de bastos. Sí a tu pregunta. En tiempo, 6 meses. Resultado óptimo de acuerdo a tu buena actuación. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la templanza. Resultado positivo en cuestiones amorosas. Sí a tu pregunta. Sin cambios con respecto a tu momento presente. Vida familiar tranquila y sin problemas. Protección general. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, la fuerza. Una fuerte entrada de dinero se te aproxima. Dominas la situación. Una inversión buena en puertas. Si pides un crédito, te será concedido. Si total a tu pregunta. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la rueda de la fortuna. Poco a poco se nota un movimiento positivo de acuerdo con las circunstancias del entorno y el resto de tu profesión. Si eres empleado por cuenta ajena, todo se mantiene igual, pero con más seguridad. Golpe de suerte, si todas las otras cartas son buenísimas. Pide otra carta para aclarar más el tema. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Salud estable o mejora lenta pero progresiva. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el loco invertida. Tus deseos no pueden cumplirse de ninguna manera, la razón es muy sencilla, no haces nada en pro de ello ni se prevé que lo hagas en un futuro próximo. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo sagitario hoy. URUZ. La fuerza, el hombre y la mujer. La runa de terminaciones y nuevos comienzos, URUZ señala que la vida que has estado viviendo hasta ahora debe cambiar de forma. Esa forma debe morir para que vuelva a nacer de otra manera. Esta es la runa de la travesía, parte del ciclo de iniciación. El cambio y el crecimiento positivo pueden, sin embargo, implicar un descenso a la oscuridad como parte del ciclo de renovación continua. Tal como se da en la naturaleza, esta progresión consiste de cinco aspectos, muerte, descomposición, fertilización, gestación y un nuevo nacimiento. Los eventos que ocurren en este momento pueden estarte llevando a experimentar una muerte en ti mismo. Y ya que el cambio de uno mismo nunca es forzoso, tenemos la libertad de resistirnos a él, recuerda que la nueva forma, la nueva vida es siempre mejor que la vieja. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Debes prepararte para aprovechar esta oportunidad que se te presenta disfrazada como pérdida. Tal vez se trate de la pérdida de algo o alguien con quien tienes un intenso vínculo emocional, esto ineludiblemente deberás sufrirlo. También puede ocurrir que la pérdida sea algo o alguien a través de quien estás viviendo una parte de tu vida, y esa parte debe ser recuperada para que puedas vivirla por ti mismo. Lo que sí es seguro es de que ese vínculo se está rompiendo, la relación está cambiando dramáticamente. Busca entre las cenizas y descubre la nueva perspectiva que debe tener tu vida. Deberás aprender a adaptarte a las demandas de esta época creativa de tu existencia. Hay principios muy firmes ligados a esta runa. Al mismo tiempo Uruz hace un llamado a que seas humilde, ya que para poder reinar debes primero aprender a saber servir. Uruz te avisa que tu ser y el universo apoyan tu nueva vida. Terminamos hoy Sagitario con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Rosetta. Tienes el don para trabajar con gente joven, y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños. Los niños responden a tu naturaleza abierta. También te encantan su sincera honestidad, risa e inocencia. En muchos sentidos, se involucran y sanan a tu propio niño interno. Tratas de dar a estos niños lo que deseaste cuando eras joven. También sientes un llamado interior para mejorar las vidas de los niños, y quizás te preguntes cuál es la mejor manera de proceder. Estoy contigo como un ángel guardián que se deleita en brindarte nuevas oportunidades para ayudar a los niños. Todo lo que necesitas hacer es notar a los jóvenes a quienes traigo a tu órbita. Sé encantador con estos niños y el resto se ocupará de sí mismo. Tan pronto como estés listo para un papel más importante, comunícamelo e incrementaré la cantidad de vidas que toques. Ten por seguro que entiendo tu temperamento, y que sólo te traeré a situaciones que coincidan con tu pasión, talentos e intereses. Eres una bendición para los niños de todas partes. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Sagitario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.